Hola amigos de Maquita, en esta ocasión les voy a hacer una pregunta. ¿En algún momento te has encontrado de camping y necesitas o tienes la urgencia de calentar agua? Ya sea para salchichas, para tu sopa instantánea, o de pronto hace mucho frío y necesitas un buen café. Bueno, Maquita tiene la solución para ti. Permítanme presentarles este modelo, KT001G. Es una cafetera que tarda en un tiempo de ebullición de 8 minutos. Tiene un sistema antiderrame y además, si te estás moviendo, automáticamente tiene un seguro en la parte de abajo que apaga el equipo. Lo colocamos en su lugar, parece que está listo. Así que, no lo pienses más y consigue la tuya.